Les quiero presentar a Marcelo Altmark, que lo veo ahí, te veo, director de la carrera de Cine, Imagen y Sonido de la FADU. Primero, gracias por sumarse a tener una charla y un encuentro con nuestros estudiantes de ORT, que están interesados y están empezando a transitar el recorrido del cierre de la secundaria y empezar a ver posibilidades académicas, universitarias, así que para nosotros es un lujo y estamos muy agradecidos de tenerlos en presencia y poder charlar un poco más sobre la carrera. Así que, todo suyo y después haremos algunas preguntas. Bueno, hola, buen día a todas, buen día a todos. Mil gracias a ustedes, a Lio, a Graciela, a toda la buena gente de la ORT que nos da esta posibilidad y que nos da esta posibilidad de intercambiar y de contarles un poco cómo es esto de la carrera de Imagen y Sonido de la UBA. Conmigo están Anabela Especiale y Nacho Goselli, que anda también. Ahí está, que integramos la dirección de la carrera. Anabela es la coordinadora académica, Nacho es el coordinador administrativo y los tres somos profesores en nuestras distintas especialidades. La verdad que, nada, ahora les vamos a mostrar un videíto que hicimos para los 30 años de la carrera, donde van a ver a los alumnos que algún día fueron como ustedes, que cuentan por qué decidieron y por qué les gustó y qué experiencia tuvieron en nuestra carrera. Y después, bueno, vamos a ver las preguntas y demás. Yo solo le quería decir, la verdad, la UBA es una universidad bicentenaria, enorme, con un peso y una trayectoria, la verdad que muy grande y muy linda, pero junto a eso también hay una cosa que me gusta decirlo, la UBA es en serio. Es una universidad que tiene todas las complejidades que puede tener una universidad en serio, como las grandes universidades del mundo. Está 18 en el ranking de los diseños del mundo, lo que la verdad que nos orgullece muchísimo. Y bueno, nos encanta esto de participar de alguna manera en esta revolución que ha tenido el mundo audiovisual y en el que ustedes, la verdad que de una u otra manera les interesa ingresar. Desde ya, esto será una primera aproximación, después Nacho ya les va a decir. Sí, 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 no, ya que hable más fuerte. El hecho de ser una universidad tan grande, o ser parte de una universidad tan grande, tiene por un lado la ventaja de una gran libertad y de diferencias, de diversidad. Es decir, todas nuestras materias tienen dos opciones. Es decir, ustedes tienen posibilidad de elegir dos profesores que en general suelen tener diferentes visiones sobre la misma materia. Y la verdad que a nosotros eso nos gusta mucho, me parece que enriquece, porque cada uno puede elegir, de acuerdo a su sensibilidad o a sus deseos, qué camino seguir. Bueno, sin más, vamos a la presentación. Nacho, y gracias. Gracias a todos por estar interesados en esto. Solamente agrego que este audiovisual, que dura unos 12 minutos, fue realizado por los 30 años de la carrera, que recientemente cumplimos, así como la UBA cumplió este año 200 años, nuestra carrera es joven, pero ya tiene sus 30 años, y los estudiantes, docentes y graduados participaron de este audiovisual en la realización. Los testimonios son todos estudiantes. Bueno, ahí comparto. Yo elegí imagen y sonido porque... Siempre fui amante de las películas y de las series. Me acuerdo que me gustaban mucho los videoclips. Soy muy, muy chiquita, quería ser directora de cine, como que no sabía de qué se trataba. Con mi tía y mi mamá y mi hermana, éramos re fan de las películas, VHS en ese momento. Más o menos desde los 14, que siempre grabo, filmo. Tuve como una fascinación por la fotografía. Me gustó mucho, encontré como ese medio de expresión. Para poder comunicar audiovisualmente cosas que a mí me interesaban sobre el mundo. Tenía ahí una pata que me gustaba la historia del arte, los cuadros y la música. Herencia familiar. Mi papá es fotógrafo, estaba enamorado de unas cámaras que tenía él. Yo soy del interior. Mi papá tiene un canal. Empecé a trabajar con él desde los 16. Yo el secundario lo hice con orientación a arte. Hubo un profesor que creo que era graduado de esta carrera. Nos daba imagen y nuevos medios, se llamaba la materia. Me recopó y dije, uy, quiero vivir de esto. ¿Le pagan a la gente por hacer esto? Yo quiero. Empecé la carrera en principio porque yo estudiaba en exactas. Más raro todavía. Yo vine a estudiar arquitectura acá. Yo iba a estudiar ciencias políticas, en realidad. Estudiaba economía antes, o sea, nada que ver. Un día estaba en segundo año, deshecho, con una crisis vocacional importante. Y veía cómo pasaban siempre con cámaras, con la tele, recorriendo los pasillos por ahí. Y en una sesión de psicoanálisis con mi psicóloga, llegamos a la conclusión de que tenía cierto interés por la imagen en movimiento. Y mi mejor amiga empezó a estudiar imagen y sonido. Así que me llamó mucho la atención el nombre, primero que nada, de la carrera. Empecé a recorrer facultades, para el cual era la que me gustaba. Viví el plan de estudio y dije, wow, qué copado. Me di cuenta que era más amplia que ir a estudiar cine y eso me atrajo mucho. A nivel diseño, era la carrera que más libertad me podía llegar a dar. Lenguaje audiovisual era como un lenguaje medio generoso que podía incorporar otros lenguajes artísticos que me interesaban. Yo imagen, sonido, diseño, medio inocente de mi parte, pero crecí yo, estoy contento. Me di cuenta que existen otras ramas que pueden estar englobadas en el diseño de imagen y sonido. Y cómo va más allá que quizás la idea del cine o de fotografía o de contar historias. Se piensa al diseñador desde un punto de vista más integral. No era solamente agarrar cámaras, saber filmar, sino tener mucho conocimiento teórico. Como que podés elegir tu camino dentro de todas las opciones que te brinda la carrera. Puedes cubrir un mundo nuevo y también darme cuenta de que podía hacer cosas que jamás pensé que podía hacer. Un día estás haciendo montaje, otro día estás haciendo sonido, otro día estás manejando algún programa. Ir a tocar timbre a extraños y pedir cosas extrañas todo el tiempo, desde llamar a una funeraria para pedir un ataúd o ir a una florería y comprar 80 flores. Tener que resolver con lo que hay y que estirar una cenital y es atar un tripode de allá y dejarlo acá, todo temblando pero que sale bien. Eso me parece súper postal de FADU. Uno en plano, uno toma tres. Porque yo hice un documental en el segundo año de la carrera con lo que tenía, con lo que había logrado acá en la FADU. Abrí un tema muy importante que estaba olvidado. Con eso, ¿qué más te puedo hacer? Dije cuenta de que el audiovisual tenía mucho más que ver con cosas que yo por ahí no les prestaba atención. Un cierto nivel de conciencia de que lo que está generando está tomando algo de la sociedad. Que está cargada de ideología y que transmite un montón de mensajes y que es una forma de expresión de uno mismo. ¿Cuál es quizás la responsabilidad que siento que empiezo a tener con todas las herramientas que me da la carrera? Todo lo que tenés en tu cabeza lo demostrás a través de imágenes. Es la visión de alguien y que vos te podés identificar con eso. Y cuando la gente empatiza y entiende al otro es cuando realmente se pueden empezar a cambiar algunas cosas del mundo. Creo que fue lo más rico que me entregó la carrera. Darme cuenta que podía generar. Y tengas ganas de hacer cosas, crear, que es la carrera. ¿Qué es imagen y sanidad? Es crear imagen y sanidad. Y en un futuro me gustaría hacer una película o algo así, algo bien grande. Estar por el mundo, yendo y descubriendo lugares, grabando. Viajar, por lo que estoy trabajando. Ganar un Oscar de una película de animación. Ya estoy como voluntaria en el Museo del Cine, pero me encantaría seguir trabajando ahí en lo que es el cuidado del patrimonio audiovisual. De donde yo soy, mi provincia se llama Boyacá y me gustaría trabajar en la tele ahí porque hacen muchos proyectos súper lindos. Me veo como experimentando, investigando acerca del audiovisual. Haciendo alguna serie o guionando una serie. Vivir de mis proyectos y poder exponer en distintos lugares, tanto acá en Argentina como en el mundo. Vamos a soñar a lo grande. Estar en un set, moviéndome, con los fierros, con las luces. Me gustaría hacer, por ejemplo, un largometraje o algo que realmente le aporte algo a la sociedad. Terminar la carrera con algún buen equipo técnico armado. Honestamente, mi sueño máximo sería ver algo que hice y estar 100% conforme. Creo que es una fantasía. Que muchas personas puedan llegar a identificarse con lo que estoy transmitiendo. Comer de esto, ¿no? Es como el objetivo base. Que las cosas que hago produzcan algo en los espectadores. Que al estar por acá, en algún país también en América Latina, pero haciendo eso, haciendo documentales. Ver películas, abrir el panorama latinoamericano a los estudiantes. Empezar a deconstruir y reconstruir unas nuevas miradas, más desde la perspectiva de género. Tener algún tipo de productora que genere un contenido con mayor responsabilidad. En el hacer audiovisual desde lo social y desde la misma práctica. Me gustaría poner luz en cosas que están en sombra en la sociedad. Y la verdad me gustaría volver a mi ciudad, que está a 2.000 kilómetros norte de Santiago. Y hacer clases a chicos, gente que venía de mi misma ciudad, que nunca va a tener la oportunidad de estudiar cine. Llegar a lograr que algo de la emoción que a mí me movilizó la primera vez que vi como una película que me gustó mucho. O una obra o lo que fuera, como algo que tenga que ver con un lenguaje artístico. Algo de esa emoción poder generarla yo y ver que eso suceda, digamos. Me parece muy importante el Red de la Mujer y como hoy en día se está tomando fuerza. Y poder de a poco ir reconstruyendo ciertas miradas machistas que tiene el cine. Y hacernos un lugar que realmente nos lo merecemos. Todo lo que accidentalmente te pasa cuando venís a cursar, que tiene que ver con conocer gente y conocer espacios. Y lo que más me gusta es venir hasta acá. FADU es un lugar increíble. Mismo desde el momento en que ves la volumetría esa gigante, ya te impone. Es el día de hoy todavía que me confundo los lados de la facultad. Creo que me voy a recibir y todavía voy a seguir sin saber si para allá son las 301 y 2 y para el otro lado las 320 y pico. Y viniendo un poco del interior, de lugares más chicos, más reducidos, toparse con FADU es como... Es raro, es como que te encuentras con todo tipo de gente de todos los países. Me sorprende la cantidad de gente que viaja desde muy lejos para venir. Me enamoré de la FADU, no solo de la facultad sino también de la gente. Te diría que las mejores relaciones que he hecho fueron compañeres de acá. Hoy en día casi todo mi círculo íntimo es gente que conocí en la carrera. Acá es como mi segunda casa. La FADU tiene mucho eso de trabajar en equipo y yo creo que ahí se aprende como el manejo de un rodaje. Ahí es lo que me enseñó el deporte también. Uno tiene que facilitarle el laburo al que le sigue. En determinado momento tener que trabajar con gente que no conoces o que no tenés una relación y justo te toca trabajar con ellos y tenés que desenvolverte. Esta modalidad de taller que tiene la facultad en la que los proyectos se trabajan casi en conjunto a veces. Fue como entender la dinámica de aprendizaje desde una línea horizontal. Me parece fundamental poder ser solidario, respetuoso y entender que más allá de los egos y los laburos que se destacan más que otros, todos son importantes. Comprender que el diseño es como una práctica que sí o sí es por y para lo colectivo. Cuando un rodaje funciona bien es porque un equipo funciona bien y porque la gente se escucha. Como un intercambio constante que no responde tanto a jerarquía sino como a una relación de respeto, digamos. Uno va a tener ideas pero como el momento de comunicar tus ideas hacia otra persona y lograr llegar a un punto medio me parece que es como una de las claves para esta carrera. Y que desde lo individual no se puede pensar o imaginar otras realidades. El hecho de que esta carrera se dicte en la Universidad de Buenos Aires, la cual es pública y gratuita, es muy importante porque justamente se entremezclan un montón de capacidades y de mentes diferentes. Entonces, sí aprendemos desde la diferencia y desde la diversidad y eso después como lo podemos trasladar a otras áreas y a otros ámbitos por fuera de la universidad pública. Y eso te permite como empezar a entender otras miradas y otras formas de ver el mundo. Y eso de alguna manera influye un montón en el contenido audiovisual que generamos. Que implica mucho, no sé, amor por lo que hacemos, amor por los alumnes, amor por todo. Y creo que eso fue un poco lo que descubrí de qué implica que la universidad sea pública. No es solo un espacio de aprendizaje, o sea, de educación del contenido o de la técnica, sino de aprendizaje de la ideología, de poder escuchar al otro, del respeto, del compromiso también con lo que uno hace, con lo que uno quiere hacer. Es un espacio también donde se aprende que si queremos estudiar en una universidad pública tenemos que luchar por eso. Incluso el hecho de que tengamos que trabajar bastante para conseguir los medios para poder generar nuestros trabajos audiovisuales. Todo ese trabajo extra que probablemente tenemos, siento que tiene como un contacto con la realidad. Hay un vínculo con el afuera un poco más como cercano que otras instituciones. También me parece que, bueno, el apoyo del Estado tiene que estar más fuerte, porque si bien es pública y gratuita, la carrera nuestra y todas las que se dictan en la FADU no son carreras baratas, sino que llevan un costo de producción muy importante. Y ahí es cuando por ahí se establecen determinados límites y barreras a las cuales no pueden acceder toda la población que realmente querría. Entrás acá y ves la movilización de los estudiantes y los docentes. Y eso está bueno, ¿no? Los docentes que te hablen, que te transmitan no solo conocimiento, sino ganas de hacer y sentirte vivo. Que te da energías para decir, bueno, metámosle, capaz que cuando salga de ahí eso me haya afectado a mí o me haya brindado algo, herramientas muy poderosas, digamos. Sé que quiero seguir formando parte de esta facultad y seguir viniendo, devolver algo de lo que la facultad me dio a mí. Apoyo ir a una universidad pública en un país donde tenemos un nivel de universidad pública tan bueno, me parece como que hay que aprovecharlo. Nos da como una noción de lo que es la sociedad en la que vamos a vivir en un futuro y también nos hace como querer cuidarla más de alguna manera. Creo que si bien la facultad me da el espacio para experimentar, me gustaría que no se termine una vez que salga de la facultad. Hace poco en una clase de la Chiqui González, que vino nuevamente a la facultad a dar una clase, dijo como una reflexión acerca de que al fin y al cabo muchos venimos a esta carrera como para aprender sobre diseño, para aprender a diseñar, pero también como aprender a ser personas. y seres humanos y nada, resiento eso. Bueno, corté los créditos, no se hace eso, pero bueno. Cuando dejaste los créditos dije, claro, ¿cómo no van a dejar los créditos en la carrera de producción? No se hace eso, pero bueno, creo que son un poco largos y el video es un poco extenso, capaz para una charla como esta, pero nos parecía que el testimonio de los estudiantes no está guionado, así que es muy válido, y también mostrar nuestra carrera, es una carrera audiovisual, así que mostrarla con un material audiovisual me parece que es lo más indicado, más allá de lo que podamos aportar. Y por otro lado también agregar que, más allá de que quienes hablaban son los estudiantes y quienes realizaron este trabajo, son graduados y estudiantes de la carrera, lo que veíamos también en el fondo de las imágenes son trabajos hechos por los estudiantes, animaciones, instalaciones, documentales, ficciones, pequeños pedacitos de los trabajos también de los propios estudiantes. Así que, nada, como para resumir un poco el video que tomó todas las áreas, rescato esto cuando se habla que la carrera nuestra está dentro de la FADU, y la FADU está como parte de la UBA, ahora cumpliendo, el 12 de agosto cumplió 200 años, y realmente es muy emocionante, como decía Marcelo, ver la historia de la UBA y ser parte también de esa historia de la UBA, y resaltar esto que es pública, libre, es masiva, de ingreso irrestricto, es gratuita, no es arancelada, es co-gobernada y de calidad en la enseñanza de excelencia. Y eso, el título de la UBA siempre abre muchas puertas, en el sentido también que aquellos que quieran seguir luego otros caminos como seguir investigando, estudiando, maestrías en el exterior, becas, etc., también es como un título de mucho peso, y eso me parece que es algo que rescataban mucho los estudiantes recién que hablaban, y demás. Tenemos un pequeño PowerPoint, con Ignacio y yo, lo vamos a compartir, no queremos hacer muy extensa la presentación. Y en una sesión de psicoanálisis. Ahí salió el video. Pero también rescato algo que decían mientras Nacho comparte el video, dos cuestiones que decían recién los estudiantes, una es el diseño de imagen y sonido... El diseño de imagen y sonido, por medio de un lenguaje específico, sobre todo es eso, es poder tener, adquirir esas herramientas para, a partir de un lenguaje, materializar lo invisible, materializar la imaginación, decir aquello, tomar la palabra y decir aquello que uno quiere expresar, y sobre todo, también otra de las cosas que rescato mucho del video, es que la carrera, tanto dentro de la carrera como fuera después, en el campo profesional, se trabaja en grupo, en equipo, en lo colectivo, en búsquedas de miradas en común, y me parece que eso también hay que tenerlo claro, que es parte de nuestro hacer, y es parte de nuestra profesión. Y a su vez, también, rescatar muy fuertemente la noción de diseño, la palabra de diseño, diseño de imagen y sonido, que es mucho más amplio que diseño audiovisual, específicamente cuando uno va a libros por ahí sobre diseño audiovisual, teorías sobre diseño audiovisual específicamente, encontramos muchos teóricos que vienen desde el diseño gráfico, y cuando uno quiere buscar teorías y cuestiones sobre el diseño de imagen y sonido, por ahí la piedra fundacional es el cine. Yo creo que es ese lugar en el medio que amplía un montón, que no es solamente cine, no es solamente medios audiovisuales, también es videojuegos, internet, amplía mucho la mirada y el horizonte de trabajo, y que sobre todo el diseño, o la noción de diseño en general, de todas las carreras de la UBA, se basa en el pensamiento proyectual, que tiene que ver con un pensamiento de prefiguración, prefiguración de proyectos, de trabajar en prefigurar algo que uno va a materializar, pero por el otro lado con lo iterativo, ir y venir sobre un proyecto, desde la primera idea que uno tiene hasta que uno termina concretándola, por ahí hay un camino de ida y vuelta de muchas veces, muchas veces, muchas veces, que por ahí en un principio van a ser los profesores, en un como si estuviera trabajando, y luego serán las personas donde uno esté trabajando, donde ir y ver y rever esos lugares. Entonces, bueno, Nacho, si querés podemos ir contando un poco cómo es la dinámica en la FADU. Sí, bueno, un poco el contexto es este, en la FADU se cursan siete carreras universitarias, que ahí las pueden ver en la imagen, nosotros estamos hablando específicamente de diseño de imagen y sonido, pero en el CBC se cursan, es el primer año de la carrera, y cursan todos juntos, todos los que van a seguir arquitectura, diseño gráfico, indumentaria y textil, industrial y paisaje, junto con nosotros, con los que elegimos diseño de imagen y sonido. Es un primer año, más amplio, más general, donde hay materias proyectuales, donde hay materias que tienen que ver con nuestra carrera, pero vinculadas a toda la FADU. Después uno puede optar, si quiere cambiarse, en ese primer año, hay muchos que de golpe eligieron diseño gráfico, y después terminan descubriendo que lo de ellos es más el diseño de imagen y sonido, y se cambian de carrera sin problema, es el mismo CBC, el mismo primer año para todos. La única diferencia ahí, cada una de las carreras de la FADU, por ahí tiene una materia que es específica, la nuestra sería semiología, que por ahí, si uno hace arquitectura, por ahí no tiene semiología, entonces por ahí tienen que hacerla. Hay como algo que es específico específico. Tiene sociología, pero se le da por equivalente. O sea, por eso no tiene que volver a ser una materia. Al terminar el primer año, que es el ciclo básico común, se ingresa a lo que es el primer nivel de la carrera específica de imagen y sonido, que son cuatro niveles más después del CBC, como dice ahí. Y bueno, vamos a ver... Lo que rescatamos también es esto que está mostrando Nacho en el PowerPoint, trabajamos en talleres. O sea, esto que decían un poco los chicos en el video, el tema de la mesa de taller, la forma de trabajo es en el taller, si bien hay, como recién mostrábamos Nacho en el PowerPoint, clases teóricas, hay bastante teoría en nuestra materia, hay varias materias, son siete materias que son específicamente más orientadas a algo más teórico, hay materias que están orientadas a lo técnico-práctico específicamente, y otras materias que son las de diseño, que tienen que ver con el pensamiento proyectual, el mismo espacio, ahora estamos en vía virtualidad hasta que volvamos a la FADU, pero que el trabajo es en taller. O sea, que ya de por sí, si uno está dentro de la FADU, o trabajando en esta modalidad por la pandemia, el trabajo en grupo, la mesa, el debate, es algo que es permanente. Me parece que eso es algo interesante para rescatar, y dentro de las facilidades que tiene nuestra carrera, tenemos un set de filmación, donde muchas de las prácticas también se hacen ahí, como estamos viendo acá en esta filmina, en esta diapositiva. Sí, lo que decían los estudiantes en el audiovisual, es esto, del trabajo en equipo, remarcaba mucho el trabajo conjunto, porque nuestra profesión, nuestra disciplina, se trabaja en equipo. Depende de la producción, pueden ser equipos más numerosos, o equipos más reducidos, pero siempre es el estar con el otro, por eso la importancia también de los distintos roles, que va ocupando cada uno de los que integran el equipo, es fundamental, y eso en la carrera, uno va pasando por cada uno de estos, llamémosle roles, dentro de un audiovisual, para encontrar su camino también, ¿no? Claro, y esto que dice Nacho, me voy a encontrar su camino, y lo quiero conectar con lo que decía Marcelo al principio, todas las asignaturas tienen al menos dos cátedras, en el sentido de que por ahí siempre hay distintas miradas, de un mismo corpus teórico, o proyectual, o técnico, y cada estudiante puede ir eligiendo, no solamente el grupo, y ir viendo del trabajo en grupo, sino también un poco la forma de acercarse al campo profesional del diseño de imagen y sonido, por medio de estas distintas miradas que cada una de las cátedras tiene sobre por ahí la misma asignatura, ¿no? Y este plan de estudios, que es un plan de estudios nuevo, que empezamos en el 2017, reviendo, ¿no? Luego de varios años de nuestra carrera, y revisándola en un plenario, y se modificó, lo que trajo aparejado fue que la carrera ampliara muchísimo la oferta de asignaturas electivas y optativas al final de la cursada. Ya uno, a partir del tercer nivel, viene el CBC, los dos primeros niveles de la carrera, y a partir del tercer nivel de la carrera, en el tercer nivel y en el cuarto, serían los dos últimos años, en el cuarto y quinto año, uno puede ya de por sí elegir, entre un corpus muy grande de asignaturas, unas más orientadas por ahí a la crítica y a lo teórico, otras más orientadas a lo productivo, específicamente, algo que tiene que ver o con la animación, o con los nuevos medios, o con los medios interactivos, con los videojuegos, etcétera, otras orientadas a la producción y a la distribución, a los mercados, a todo lo que tiene que ver las nuevas plataformas en tanto difundir, ¿no? Las piezas audiovisuales, los festivales internacionales, etcétera, y también se complementa incluso con materias optativas que también se vuelven a cursar con estudiantes de otras carreras, o sea, esto que contaba recién Nacho, que empezábamos en el CBC, todos con otras carreras, compartiendo y viendo las distintas miradas, hacia el final de la carrera, uno también puede a veces elegir algunas de las ofertas de las materias optativas que se dan con estas otras miradas, porque las fronteras en estas carreras, por ahí podemos pensar que son fronteras porosas, ¿no? Que no son algo, hasta acá es imagen y sonido, y hasta acá es gráfico, o hasta acá es diseño de indumentaria, y hasta acá es imagen y sonido. De hecho, hay asignaturas que tienen que ver con el vestuario dentro de lo que es el audiovisual, ¿no? Hay una materia optativa que habla sobre eso. Y hay quienes, como decían en el video, les gusta la investigación audiovisual. Nuestra carrera también tiene mucha tradición en investigar. Y acá, como pone Nacho, que me parece que es algo muy importante cuando uno elige una carrera, es, bueno, y nos graduamos, ¿no? Nos graduamos y... ¿Cómo continuamos? Hay, como dijimos, un sinfín de lugares donde la gente de diseño de imagen y sonido se puede insertar. De hecho, cuando estábamos haciendo los festejos de los 30 años de la carrera, en el 2019, y buscábamos a ver dónde estaban los graduados, decíamos, en todos lados hay un graduado de diseño de imagen y sonido, hay en todo el arco de lo que es el campo audiovisual, tenemos directores y directoras que han ganado un montón de premios en festivales internacionales, o los festivales mismos que hay acá en la Argentina, el Festival de Cine de Mar del Plata es un festival de clase A, donde graduados de la carrera han ganado premios, han ganado premios también en un montón de festivales a lo largo del mundo, y no solamente con largometrajes o cortometrajes, sino que también dentro de lo que son los videojuegos, hay muchos graduados que han ganado, por ejemplo, hay un graduado que ha ganado con un videojuego hecho dentro de la carrera en San Francisco, esto ya hace ya unos 4 o 5 años atrás, o sea, como que no solamente, bueno, como decía alguien ahí, no es solamente cine, sino que es muy amplio donde nos podemos llegar a insertar, incluso también en lo que es la comunicación comunitaria y el trabajo social, hay una de las materias optativas que también se dedica a eso, no sé si Nacho querés agregar algo más aquí. Perdón, aprovecho, Anabella, para interrumpirte un segundito, porque nosotros le dimos un formulario a los cursos, para que vayan haciendo preguntas, y una de las preguntas que se repetía tenía que ver con esto de la salida laboral, es muy claro que es muy amplia la salida laboral y que uno puede insertarse en distintos lugares, más allá de los emprendimientos propios, como salir a hacer un proyecto propio, y también qué puestos técnicos uno puede ir desarrollando a través de los años en FADU como para trabajar. Sí, Marce. Completaría una cosa sobre esto, a todos nos preocupa esencialmente qué vamos a hacer, sobre todo después que terminamos. Nunca terminamos de estudiar, nunca terminamos de aprender, y eso es lo bueno y lo que nos mantiene siempre muy atentos. Pero la verdad que a los que les interese esta actividad, este métier, la verdad que les tengo que decir que, bueno, que están en el lugar indicado. La industria del copyright es la número uno en el mundo. Es superior a la industria manufacturera de cualquier tipo y a la de el agro. En Estados Unidos, que uno lo toma como de alguna manera un referente insolable, la industria del copyright es la número uno. En eso está la industria del entretenimiento donde nosotros nos metemos. Quiere decir que hoy el desarrollo de las start-up, el desarrollo de ciertas cuestiones vinculadas a lo creativo en todo el enorme campo que puede abarcar hoy el audiovisual, la verdad que genera condiciones, hoy les diría, están en el lugar indicado pensando en los próximos diez años. Ya hay varios libros escritos sobre eso, bueno, qué va a pasar con las profesiones, las que van a desaparecer y las que se van a desarrollar. Las creativas vinculadas al audiovisual en todos los análisis, en todos los estudios dan que son de las que más se van a desarrollar y son una realidad hoy. Como les decía Anabela, la verdad que tenemos egresados nuestros en todos lados. Desde ayudar a la organización para conservar películas, hasta la organización de festivales, a la producción de series, a la producción de cortos, a la producción de animación, a la producción de videojuegos, al diseño, a la investigación, por otro lado, de todas estas problemáticas. La verdad que el campo es muy amplio y más allá de las dificultades que a veces tenemos en nuestro país, podemos tener una mirada amplia. Lo que sí es cierto es que el ser un egresado de la UBA en diseño abre puertas. Nosotros tenemos ahora un caso de un egresado nuestro que en uno de los cursos más duros que hay para ingresar a la Sorbona donde se presentan 400, entran 25 y sale una fortuna, dentro de las 5 becas que dieron se la dieron a un egresado nuestro y la verdad que se refería a una problemática del campo audiovisual, es toda comercialización internacional de productos audiovisuales dado por los CEOs de las más importantes empresas francesas incluso europeas, muy exclusivo y la verdad que le dijeron al chico que la consideración de la UBA es muy alta en todos los campos y esto la verdad que bueno vale al momento de poder presentar un título la verdad que ayuda a eso después ayudará como siempre lo que cada uno haga o lo que cada uno pueda hacer yo agregaría solamente que bueno todos nos damos cuenta que vivimos en un mundo de pantallas de hecho estamos ahora reflejados a través de una pantalla y esas pantallas necesitan contenidos y esos contenidos es lo que nosotros producimos los diseñadores de imagen y sonido somos los encargados de diseñar y producir y realizar contenidos para estas pantallas que las vemos en todas partes y así como una empresa una pyme grande o chica todos tienen sus redes sociales sus pantallas sus páginas web que tienen que alimentar día a día con contenido y esa también es una salida laboral concreta más allá del cine el cine es hace 30 años cuando esta carrera nace nace por el cine ya había algo y se sabía del video y estaba toda la parte del video arte y la televisión pero los fundadores tenían con una pata en arquitectura y otra pata en cine pero en estos 30 años el audiovisual avanzó tanto que se ramificó y la animación y el mundo del videojuego y todo lo que trajo internet y las plataformas abrieron muchísimo el campo y los graduados están trabajando en todas esas áreas la publicidad también desde ya es un campo que tiene varios años es otro lugar donde muchos graduados trabajan desde sus productoras audiovisuales o sumándose a alguna agencia de publicidad si rescato esto que recién decía Lío no solamente uno es entra en lugares el título avala bastante muchísimo nos abre puertas pero también hay muchos graduados de la carrera que tienen sus propias productoras sus propios emprendimientos de los más diversos que involucran a lo audiovisual como también si alguien quiere tener su estudio es algo bastante requerido incluso como en el video decía algo muy interesante una de las estudiantes que hablaba quiero terminar la carrera con el equipo técnico armado hay muchos grupos que se arman dentro de lo que es la cursada los distintos años que empiezan a trabajar juntos algunos que sí otros que no pero que por ahí hay algunos que terminan juntándose y creando su propia productora ha pasado de hecho ha pasado de que se conocieron dentro de la carrera y que terminaron generando su propio lugar espacio y ámbito laboral eso también se puede llegar a dar pero como decíamos es muy amplio y no es solamente algo técnico voy a aprender a usar este programa de edición o voy a aprender a usar la cámara específicamente lo que tiene la carrera es que como dije la cuestión del diseño es iterativo da como una mirada muy amplia muy abarcativa no algo muy específico donde cada uno se puede por ahí especializar si bien no desconoce ese conocimiento tampoco y también se dan en las materias técnico prácticas o sea hay materias técnico prácticas que si se especializan en sonido en música en banda sonora en videojuegos en el uso específico de la animación en la fotografía específicamente pero como que hay un recorrido muy amplio y que no es por ahí voy a aprender tal programa técnicamente o usar solamente la cámara pero si puedo decir que hay gente hasta incluso hay cámaras dentro de canales de televisión en este momento graduados hay productores o sea es como que después la carrera de cada cual es como también los propios intereses y las propias posibilidades que van surgiendo y las puertas que se van abriendo sí hay muchos lugares para insertarse tal vez podemos Alío que nos diga más preguntas sí ya había preguntas según hace en el chat o sea si alguno quiere puede también levantar la mano si uno la quiere escribir pero preguntaban también en este momento la carrera vos decías que había un montón de talleres y prácticas y que ahora obviamente se convirtieron en la virtualidad pero los estudiantes que están hoy en quinto que entran en el 2022 querían saber un poco cómo se desarrolla cómo se va a ir desarrollando si con protocolo bueno qué hay pensado para la parte práctica de la carrera la verdad me encantaría poder darles una respuesta de qué va a pasar en el 2022 honestamente dependeremos de las vacunas de que esté todo el mundo vacunado que va a permitir entonces volver a la presencialidad pero nosotros tuvimos un pasaje que fue me parece muy inteligente por la UBA la UBA dio un tiempo razonable para convertirnos en en este momento una carrera virtual tenemos pendiente algunas cosas como la la realización de de rodajes y demás que es lo que estamos esperando la aplicación de un protocolo para poder cubrir esas esas partes hemos pasado a la virtualidad estamos muy contentos la verdad que teníamos mucho miedo el año pasado cuando cuando lanzamos eso no sabíamos cómo iban a funcionar la verdad nadie sabía en ningún lado si las plataformas iban a aguantar si iba a ser bueno no sabíamos ni lo que era un zoom y hoy cualquiera sabe digamos que es una herramienta fundamental entonces la verdad que pensamos que el año que viene se va a volver a la presencialidad es lo que esperamos lo que queremos todos seguramente no será la misma presencialidad que teníamos antes porque hay muchas materias y partes de materias yo lo digo en la mía misma que veo que se puede y se puede con la misma excelencia con la misma profundidad con la misma intensidad con la misma exigencia hacer una parte virtual y hay partes que nosotros por lo menos en mi materia que es comercialización y difusión nos gustaría que puedan hacerse presenciales ojalá a partir del año que viene esto se abra y estemos en condiciones de estar en nuestra casa de alguna manera pero supongo que algo así les debe estar pasando a ustedes que tienen ustedes tienen ya un poco más resuelto eso han lanzado la presencialidad pensarlo eso en la masividad que significa una facultad o el pabellón 3 cuya foto están viendo a veces con mucha mucha gente realmente más de 10.000 15.000 personas por día y bueno estamos trabajando en eso para ver de qué forma se puede nos podemos adaptar para esta forma mixta que creo que va a ser la que va a funcionar en el 2022 voy a venir dos preguntas porque tienen que ver con los convenios de la carrera una por el lado laboral si hay convenios de pasantías productoras espacios de trabajo que ya están convenios entre la carrera y el ámbito laboral externo y otra que tiene que ver con convenios universitarios en el exterior bueno Nacho querés contestar o voy a empezar si querés con los convenios que circulan más son los los convenios académicos donde los estudiantes se van a una universidad del exterior ya sea de Latinoamérica o de Europa generalmente y se les reconoce hay unas becas donde estudian afuera y esas materias se las dan por equivalente con materias de nuestra de nuestra carrera o sea van que usan algún algo que les interese afuera y se lo reconocemos acá con alguna materia electiva optativa o alguna obligatoria puede ser también y de esta manera tienen esta experiencia que eso funcionaba muy bien de estudiar en el extranjero esas becas son muy comunes en la UBA cada vez más en los últimos años obviamente en este contexto se se frenaron pero pero es algo que estaba muy aceitado en cuanto a la a las becas con con productoras o canales de televisión ahí entre lo público y lo privado puede ser que no tengamos las que nos gustaría o todas las que nos gustaría tener hay posibilidades hay una secretaría de relaciones institucionales en en la FADU donde generan convenios con las carreras de la de la FADU las siete carreras y ya sea en el medio público o privado es más es común que se dé con lo público ¿no? con los ministerios hubo convenios con canales como construir TV hubo posibilidad de hacer algún convenio con encuentro pero es más fácil con lo público con lo privado capaz ahí a la UBA le cuesta un poco más por una serie de nada de el tema de también cuidar ¿no? al estudiante que no sea utilizado de alguna manera como como manodora barata bueno hay muchas discusiones al respecto es complejo el tema ese no sé Marcelo vos ¿qué más? No completando un poco la verdad y nosotros sobre todo en estos últimos años hemos generado una relación bastante más profunda ha cambiado ha mudado un poco la carrera sobre todo en la implementación de muchas materias y materias optativas donde hemos traído gente de distintas actividades de la industria actividades privadas muy importantes como el presidente de la asociación de videojuegos que tiene a partir de este año ya una cátedra en la facultad gente muy especializada en en distintas actividades que nos permiten una vinculación con la industria pero como decía Nacho al ser una universidad pública nosotros nos gustaría tener un poco más con las empresas y las empresas privadas no es tan sencillo a veces por ambas partes por la exigencia por un lado que tiene la UBA en algunas cuestiones de como decía bien Nacho de cuidar la verdad que nosotros pensamos que bueno que somos una institución que tratamos de hacer un poco todo en conjunto tratar de que se desarrolla y tenemos a partir de algunos convenios que se han hecho mucha participación de la gente de la carrera en en obras generales donde participa la facultad entonces donde vas a ver arquitectos vas a ver diseñadores industriales gráficos y diseñadores de imagen y sonido y cada uno toma un expertise esto se ha dado por ahora en obras la verdad que en obras públicas en obras de municipios de gobiernos provinciales que es un poco donde más porque hay una facilidad al ser entes públicos los convenios se hacen muy rápido y eso permite un desarrollo por ahora es lo que digamos más tenemos como posibilidad la perspectiva es ampliar también tenemos un problema que es que las productoras y los estudios acá no hay tantos como para ver una diversidad y que nos permita generar ese tipo de convenios lo que hay es que bueno en la uva te tenés que arreglar mucho con lo que hay lo dicen algunos de los chicos en el video y eso yo que soy productor yo les aseguro que cuando uno tiene que elegir a alguien sabe que por ahí el conocimiento es casi el mismo pero saben que nuestros egresados se han tenido que se han tenido que forzar el doble para conseguir cosas y eso cuando estás en el trabajo profesional realmente es sumamente valioso para uno que de alguna manera va a contratar los servicios pero es un objetivo relacionar cada vez más a nuestra carrera con la industria con la producción en cualquiera de sus niveles la última charla que tuvimos antes del cierre en la nueva gula magna de la FADU fue el CEO de Netflix que vino eligió puntualmente hacer su charla en la FADU en la UBA y fue justo antes del cierre así que la relación desde ya con toda la producción ya sea privada o pública nos han venido a visitar desde directores conocidos esa relación es constante y el flujo que hay como una usina la FADU se producen constantemente actividades académicas y culturales muy enriquecedoras que capaz eso es lo que se extraña de la presencialidad porque como bien decía Marcelor se resolvió muy bien el tema de las clases muchos estudiantes están muy cómodos a veces en sus casas tomando la clase de esta manera pero bueno todo lo otro todo lo que es lo que hablaban mucho en el video el conjunto el compartir experiencias y tener a un a un director en vivo y en directo ahí mismo y poder hacerle preguntas eso bueno cambió y agrego algo que decía hay gente que decía en un momento que en el plan de estudios de la carrera nuestra había como una materia tácita una materia que estaba en el plan de estudios pero justamente era eso era esa predisposición que contaba Marcelo que te abre la cabeza ya que eso me parece que para mí es lo básico del pensamiento proyectual que te enseña a pensar a generar esa solución a un problema el diseño es eso el diseño es ese trayecto entre el problema y la solución a diferencia de otras carreras por ahí más academicistas cuya lógica es problematizar la realidad para entenderla que por ahí tienen que ver con más lo académico el pensamiento proyectual el diseño es cuáles son esas vías para llegar a una meta o una solución y eso te lo da todo el conjunto no una materia en particular sino que ese todo conjunto como decía Marcelo recién para encontrar esas soluciones y obviamente cuando uno está a veces trabajando con estos significantes en rodajes o en distintos tipos de trabajo siempre hay un problema y creo que esa forma de pensar el diseño que no es solamente la realización o algo técnico una forma de pensar la forma del diseño es lo que nos da esta carrera ese pensamiento proyectual tengo dos preguntitas que me alcanzan acá los chicos una creo que fue ya respondida por ustedes que es con respecto a las charlas con profesionales o actividades que se puedan hacer sobre todo con profesionales externos y estaba esa posibilidad y ahí estuvieron ampliando y la otra es que dentro de las posibilidades y seguramente de lo que tiene la UBA qué ámbitos había según algunas de las en la presentación de fotos que vimos de los ámbitos para grabar si son en el exterior si hay ámbitos cerrados como lo que podía ser nosotros acá tenemos un estudio de TV a ver si hay ámbitos como para que la universidad se utilicen para esas cosas qué disponibilidad hay de esos ámbitos sí bueno la carrera tiene un centro de producción audiovisual que ahí mismo donde estamos viendo algunas imágenes son del set de filmación y ahí es donde realizan las prácticas los estudiantes ahí hay cámaras trípodes luces hay un infinito para para poder realizar cromas de distintos colores se pueden armar escenografías ese es el espacio que hoy en día con la pandemia perdimos ese espacio del set de filmación con los equipos por eso los trabajos audiovisuales de estos últimos años fueron más desde sus casas o resolviéndolo como la pandemia lo permitía pero hicieron buenos trabajos más distintos producciones más íntimas de lo que se están ocurriendo y bueno este espacio que es el set de filmación donde también hay una isla de edición y distintos equipamientos que las cáteras y las materias más técnicas suelen utilizar y también el estudiante puede reservar el espacio para hacer una sesión de fotografías o de o de video o pedir la isla de edición para la cantidad de estudiantes que tiene la carrera puede ser que nunca alcancen los equipos y aparte todo el tiempo hay que estar actualizándolos pero se usa el set se usa o se usaba de 9 de la mañana a 11 de la noche a un ritmo durante durante el año académico ese es el espacio digamos de los estudiantes después hay algunas aulas hay un microcine el aula Simon Feldman que fue el primer director de la carrera por eso lleva su nombre donde se hacen ciclos de cine audiovisuales se invita a profesionales del medio como decíamos ese es un ámbito muy propio de la carrera después está el aula magna que es un aula ya para 1500 estudiantes mucho más grande donde también se pueden hacer grandes eventos y tenemos el set de producción con las islas de edición esos son los espacios habituales de la FAU sí y agrego ahora aprovechamos la pandemia y conseguimos financiamiento a través de UBATEC y hemos comprado cámaras nuevas un dron y algunos elementos más que ayudan a esto que esperamos poderlos empezar a usar habitualmente y masivamente el año que viene y una cosita más con relación a los invitados para nosotros es muy importante y la UBAT tiene la ventaja de que mucha gente que por ahí no quiere estar en otros ámbitos participa cuando conoce el ámbito de las características de esta universidad pública por eso el caso de Red Hastings fue muy llamativo en el sentido que ellos vinieron estuvieron tres meses estudiando y evaluando bajaron personal de Brasil y de Estados Unidos que eran subregional y tuvimos largas conversaciones les ofrecieron desde el Colón al CCK y bueno todo el mundo quería tenerlo que venga el monstruo este que generó Netflix y que cuente un poco su experiencia y él decidió elegir la UBA la verdad que para nosotros fue una suerte un orgullo pero fue una charla fantástica y lo mismo que se yo lo tuvimos al sonidista y compaginador de Coppola del Padrino que la verdad que dio una charla maravillosa donde contaba anécdotas increíbles de una persona de los número uno en el mundo en su especialidad pero también tuvimos a una charla fantástica que la da nuestra Lucrecia Martelli que fue absolutamente aleccionadora para todos y que se brindó ante una aula magna desbordada con la gente sentada en las digamos sentada en el escenario y fue realmente muy lindo para nosotros es muy importante esto que venga gente y que pueda contar y transmitir estas experiencias es algo que siempre lo hemos hecho en la virtualidad pero la presencialidad en eso no tiene comparación así que bueno esperamos el año que viene volver y poder traer así gente que nos vincule con la industria nos vincule con el mundo ojalá así sea ya estamos cerrando ya muchas gracias Ignacio Navidad y Gonzalo por generar este vínculo también entre Orte y la carrera de Cine, Imagen y Sonido espero que les haya gustado que hayan sacado por lo menos algunas dudas están empezando a recorrer este camino de elegir una carrera universitaria que no es fácil que a veces tenemos muchas presiones porque sea ya apenas terminamos la secundaria no siempre tiene que ser ya así que esperamos volver a encontrarnos en algún futuro presencialmente ojalá para seguir indagando en este camino así que muchas gracias muchas gracias Marcelo gracias a los chicos este gracias por esto y mantengamos este intercambio que para nosotros es importante y quedamos a disposición de lo que quieran ver o indagar a través de las redes y demás sobre todo siempre Nacho va a estar al toque para eso les agradecemos mucho la verdad muchas gracias Marcelo muchas gracias al equipo muchas gracias muchísimas gracias nos vemos chau chau